de las vestimentas de lino fino blanco y resplandeciente Aleluya vestimenta y mancha de carne de carne de carne blanco y resplandeciente hermanos imagina tú estás vestido de carne hermanos imagina pero cuando es blanco manchita se ve lejos si rápidamente le queda la mancha y se ve y porque Dios es de blanco porque somos representantes manchitas de pecado y se ve pero el Señor podemos practicar en el pecado y el pecado y el pecado y el pecado es un mal hábito un problema cuando estoy comiendo a la mesa y siempre en el pecado y aunque no hay hermanos aquí y todo el mundo se mancha cuando estoy vestido a la mesa y si traigo una vestimenta bonita ¿qué tengo que hacer para que se ve porque requiere un material y voy a ir a la mesa y voy a a la mesa y voy a ver ¿qué tienes que hacer iglesia? ¿qué tenemos que hacer hermanos? ver nuestras faltas nuestros pecados y lavarnos con la sangre y lavarnos y no mancharnos con el mundo con el pecado con el pecado para que y vean tu vergüenza ¿cuántos segundos le dices? ¿por qué? ¿por qué? ¿oyan a la gente sin entrenar? ¿por qué? ¿por qué? eso es deseo desordenado de la lista ¿no? ¿se imagina que usted alguien viniera y le imagina que alguien viene y ve en su recámar ¿qué mal se vería traerá vergüenza desnudo es para que en ver vergüenza las que que las mujeres no tienen vergüenza las que se dicen que se dicen los hombres no tienen vergüenza y también los hombres que estoy hablando de que enseñan todo eso es lo que significa que estoy hablando en su show hermanos ustedes se ven muy buenos hermanos that's the church talking about the world no they're not christian entre más enseñes and they say and the more showing more more people follow you but the lord right que vive hermanos estamos provocando personas why brothers we provide to sin another the people they have to understand they don't have to came to we came change cuando yo no era cristiano pero no a cristo vestirme con la camisa toda abierta para acá coment mai 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 no 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 no